Bueno, el Partido del Trabajo reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno, pero como lo mencionamos, no es suficiente porque tenemos otra concepción del modelo económico. Y un ejemplo muy claro es el problema de los salarios. La canasta básica en el campo es aproximadamente de 830 pesos y en la ciudad es de 1.012 pesos. Y efectivamente para que la gente eleve su nivel de vida y que tenga acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la recreación, pues efectivamente el problema del salario es un problema complejo. Y el problema del salario tiene que ver con la productividad y tiene que ver con que este país, efectivamente la distribución de la riqueza tenga otro tinte. Entonces, a nosotros nos parece que es un problema que se tiene que resolver, porque el problema de la pobreza no se va a resolver con programas. A mí me parece y nos parece que son de muy buenas intenciones. Como por ahí dice el dicho, el camino al cielo está lleno de muy buenas intenciones, pero el problema de la pobreza tiene que ver con factores estructurales. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Entonces, en ese sentido yo quisiera comentar esa situación. Y también reconocemos que hay programas que desde mi punto, desde nuestro punto de vista son muy interesantes. El caso de Iconza, el caso de Iconza, que efectivamente llegan a la población y que repercuten en la economía porque tiene que ver con el gasto cotidiano de las personas. Entonces, yo creo que son programas que se tienen que fortalecer. Entonces, me parece que es importante ese aspecto. Es lo que yo quisiera comentar. Muchas gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la voz a la compañera diputada Lucila Garfias Gutiérrez.